Intentó huir de un control policial y terminó chocando contra un poste, siendo las 12 de la mañana, personal policial que se hallaba patrullando por Boulevard Centenario, observan un automóvil marca Volkswagen, modelo Fox, color gris oscuro, que circulaba a gran velocidad, por lo cual se procedió a realizarse un seguimiento a los efectos de identificar a su conductor, cuando éste colisiona contra un poste de tejido en calle Moreno y Avenida Santa Fe, siendo el conductor un masculino de 20 años de edad con domicilio en nuestra ciudad y resultando sin lesiones, fue trasladado a sede policial. Entablada consulta con Fiscalía en turno, ordenó que se haga entrega del vehículo al propietario, que se lo notifique de las causas y una vez terminadas las dirigencias, recupere su libertad.